tengo un vídeo más de un 2011 vmw el 328 es el 328 y tenemos un código que es el p 20 98 y aquí nos está hablando acerca de una falla con el catalítico ya ve que los catalíticos son monitoreados por los sensores de oxígeno y en este caso vamos a empezar revisando los sensores de oxígeno que hizo para empezar vamos a revisar las bujías pero para entender un poquito más esto hay un banco 1 y un banco 2 el banco 1 son las tres bujías podríamos decir pero para no confundirnos vamos a revisar la tercera bujía y la cuarta bujía para diferenciar cuál es el banco que está molestando la bujía nos van a decir exactamente qué es el problema la bujía depende cómo se pueda leer la bujía ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que está fallando este sensor de oxígeno para quitar el para trabajar un poco más cómodo en este asunto y de hecho pues no hay otra opción habríamos que quitar esta tapa que está aquí y habría que quitar esta otra etapa que va aquí va sostenida con tornillos número 10 y están lleva cuatro tornillos y seis tornillos vamos a quitar esta pieza ya la quitamos los tornillos y también vamos a quitar este otro plástico que va aquí pero antes vamos a quitar este plástico que está asociado con eso y aquí lleva unos clips aquí abajo que hay que escucharlos y a la vez hablar el plástico eso vamos a quitar todo esto y también vamos a quitar el cover para poder llegar a las bujías ok ya quitamos las bujías como les decía todo el plástico que estaba aquí lo tuvimos que quitar quitamos separamos de otros alambres que pasan por ahí ahora nosotros que ya tenemos las bujías tenemos las bujías de la del banco 1 este viene siendo el banco 1 estas tres primeras bujías como pueden ver la bujía se ve se ve seca se ve limpia mientras tanto que la bujía número 4 se ve que esta bujía al parecer no está quemando correctamente entonces podemos observar que el banco número 2 está corriendo muy rico no está quemando su combustible apropiadamente eso vamos a trabajar en ese en esos sensores al parecer lleva dos a uno arriba y otro abajo aquí vamos a porque estamos tratando con el banco número 2 y pues al parecer este es el banco número 2 que es el banco número 2 ya se lo reemplazaron se ve nuevo el detalle está que si este sensor está nuevo que es el de arriba el upstream entonces vamos a tratar con el sensor de abajo porque cada catalítico lleva dos sensores eso abajo donde lleva el otro sensor abajo pues ahorita lo que hicimos fue quitar toda la tolva plástico que llevo aquí cubriendo que allá está el plástico eso es lo que vamos lo que hicimos este quitamos el otro sensor el otro sensor porque aquí está el banco número 2 el banco número 2 y el banco número 1 estamos tratando el banco número 2 por lo tanto quitamos el sensor lo vamos a reemplazar porque estos dos sensores son los que monitorean el catalítico y por lo tanto pues si uno de ellos está mal pues no hacen el buen trabajo de continuar monitoreando el catalítico eso vamos a reemplazar ok ya reemplazamos el sensor ya pusimos el plástico también que estaba ahí abajo ok después de haber manejado este vehículo un promedio de 20 millas pues tenemos aquí los resultados ya el vehículo está casi listo para el smog nomás tenemos el IVA pendiente ese se va a estar manejándolo reemplazar las partes pero originales en estos tipos de vehículos ok amigos si les gustó el vídeo por favor no se les olviden suscribirse hasta el próximo y Dios les bendiga